Deja, supongo cabrón la ciudad entera, decirme de consuelo si mis fueras allá Muchos amigos se fueron antes que yo, y me dejaron solo Por eso si al infierno hace frío también, bajó al infierno un poco Supongo que nadie se va del todo, espero que exista algún lugar Donde los chicos escuchen mis canciones, aunque no los escucho ni nada Toma la risa de mis amigos, quiero conocerlos que cuentan contigo Sin amor, hoy espero mucho, hace mucho dolor, te doy Quiero beber Lo 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 Quítame mis amigos, quiero convencer Los que vayan conmigo 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 Los que vayan conmigo